Vecinos y vecinas de La Paz han sido testigos este sábado de cómo las calles de sus barrios se han convertido en cataratas de asfalto debido al desbordamiento del río Huayyani que atraviesa la región. El operativo desplegado por el gobierno boliviano trata ahora de limpiar los destrozos que las inundaciones han ocasionado en toda la ciudad. El agua ha llegado hasta los hogares, llenando de barro las casas, destruyendo muebles y arrastrando enseres personales. Según el alcalde de La Paz, Iván Arias, al menos una persona ha muerto a consecuencia del temporal.